Ellos estaban convencidos en que yo me tenía que quedar, porque era un referente, porque la gente me quería, porque era un buen jugador, muy profesional. Bueno, ellos me dejaron tranquilos de que iban a conseguir la plata para poder comprarlo. Llega el momento en el cual las vacaciones y yo me tengo que ir para Uruguay. Pero ellos me dejaron en claro que iban a conseguir la plata para que yo pueda volver en la primera temporada. Bueno, llega diciembre, me mandan un mensaje, un mail, diciendo que no pudieran conseguir la plata por el tema de aquellos de los Chiriboa, creo que era, que fue preso, o el tema de esta gente. Ah, congelaron los fondos, congelaron los fondos de los clubes. Bueno, ahí va, y no, bueno, que los bancos no podían prestar plata, que los bancos no podían prestar plata, que esto y que lo otro. Y que yo me tenía que buscar en mi equipo. A todo eso, un millón de santafés me mandaba a Telegrama, diciendo que yo tenía que volver a entrenar ahí, porque yo pertenecía ahí, que piden, que pagan, bueno. Era un quilombo para mí. Yo pensaba y siempre quise quedarme en Barcelona. Era la realidad, sinceramente. Pero en las circunstancias no nos dio. Entonces yo tuve que rápidamente hablar con mi empresario para buscar algo. Porque yo no, ya el 3 de enero arrancaban la pretemporada todos y yo no tenía equipo. Entonces, bueno, salieron los días, los rechacé una vez. Seguimos atacando y cosas fijas, fijas. Había una pequeña contra. Estaba el Ior, que en su momento no estaba bien. Estaba el Nacional de Uruguay también, que no me para nada me seducía. Y vuelve a la carga a Liga, en el cual yo tenía a mi señora de 7 metros de brazo y necesitaba cerrar el collar y ir a el extranjero para que ella pueda volar. Porque si no, no la dejan volar. Y yo tenía muchas cosas en Guayaquil, que había comprado, que tenía. Entonces, por más que haya dolido a la gente, que haya dolido a mi dirigente, como quedaron dolidos. Me lo hicieron saber, tanto de Alparo Moreno en su momento, que no sé por qué se unenó conmigo. Tuve que tomar la decisión de ir a Liga. Porque estaba el Ecuador, porque era el equipo de Lleparo.